Por fin ha llegado el momento, el día que muchos de ustedes han estado esperando Es mi compilación de los mejores uniformes de Avengers Infinity War Así que si quieres conocer, para mi, opinión totalmente personal Personal, más personal que lo tuyo con lo mío Más personal que lo personal con lo personalizado Esta opinión es 100% personal Y les voy a dar, a mi opinión, los 5 mejores uniformes de toda la actualización de Avengers Infinity War Parte 1 y Parte 2 Entonces espero que les guste este video Y vamos a darle durillo al murillo Vamos a comenzar este video hablando, recordando cuáles son todos los uniformes que han entrado en estas dos actualizaciones Que las dos juntas forman a la misma actualización Entonces vamos a comenzar por el traje del Capitán América Un traje bastante bueno Y ahora, tengo que comentarles Todos, 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 todos los trajes de Avengers Infinity War Todos, sin excepción, todos Mejoran increíblemente al personaje Todos Pero obviamente, aquí quiero recalcar que hay uniformes que se nota Que quisieron hacer que el personaje explotara y volara sobre todo el mundo Y hay trajes que si mejoran el personaje como debe de ser Lo mejoran en daño, en habilidades, en velocidad, en protección, en todo Pero hay otros trajes que se llevan por mucho A casi todos los uniformes Y no por eso quiere decir que los uniformes sean malos ni mucho menos Todos, todos, todos los trajes son buenos Todos, todos, todos los trajes mejoran Pero para mí, en opinión totalmente personal Que obviamente, ojo, es mi opinión personal Si tú, la tuya y la mía no debe de ser la misma Entonces, si nomás vas a comentar y vas a insultar Lo más seguro es que te termine baniendo Entonces, dicho eso Vamos a comenzar Y vamos a platicar sobre los uniformes de los personajes De los que fueron añadiendo en Avengers Infinity War Comenzamos con el traje del Capitán América El primer Vengador Gran uniforme Cambia todas las habilidades Y obviamente, el primer Tier 3 en todo el juego Por ende, un gran traje para un gran personaje Que obviamente, es de los mejores trajes Pero ojo, todavía no les digo cuáles son los 5 mejores trajes A mi opinión Simplemente estamos pasando la lista Luego tenemos el traje que es de mis favoritos El traje del Team Airogon Un traje que realmente Pues sí, sí nos mejora a Iron Man Obviamente no es de los trajes más sobresalientes Que hay en esta actualización Cómo me hubiera encantado que hubieran hecho maravillas con este personaje Más sin embargo, lo que le hicieron fue bastante bueno No fue lo mejor No me acabó de gustar del todo Pero, más sin embargo Fue muy buen traje Increíble Increíble daño Le da protección y le da movilidad Que era lo que le faltaba Cierto es que con esta armadura Ya era bueno El Iron Man Ya era bastante bueno Con la actualización que le metieron Obviamente con esta Cambiándole todas las habilidades Tuvo cosas buenas Tuvo cosas malas Pero en realidad Más bueno que malo Vamos a la siguiente Que es el traje de la liebre Raccoon Ok Un traje también Que agarra al personaje Que es una bola de caquita Un personaje bastante horrible Y al momento de ponerle este uniforme Se nota Se nota Se nota Se nota Que querían Que querían Ojo Que querían arreglar al personaje Que lo querían mejorar Más sin embargo Tuvo sus decadencias Como por ejemplo Que ya no se recupera el pequeño mapache Y eso es malo Porque sigue aguantando exactamente Los mismos golpes O sea la defensa Le cambió muy poco Cierto es que tiene habilidades Con I-Frame Que lo hacen intocable Para los que no sepan Que es I-Frame Es una habilidad Que te hace intocable Cierto es que mejora mucho Pero para mi parecer Este personaje Nunca nunca Se le debió de quitar La recuperación Entonces por eso No está dentro De mi top 5 uniformes Más sin embargo Si tu tienes el mapache Bien equipado Compralo Porque lo vas a mejorar bastante Al uniforme de la huereja Es Cardik Johansun De la viuda negra También un gran uniforme El tema de las habilidades No cambian mucho Siguen teniendo Las mismas que ha tenido Animaciones muy parecidas Si nos cubrimos un poco más El efecto del uniforme Es muy bueno Pero es un traje normalón O sea Normalón me refiero A normalón De todos los de Infinity War O sea Si lo quieres comparar Con los demás uniformes Este es excelente ¿Por qué? Porque incrementa daño Incrementa crítico Incrementa Saltos Todo 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 Lo que le faltaba A la viuda negra Se lo da Este traje es muy bueno También muy recomendado Pero más sin embargo No está dentro De mi top 5 Porque hay personajes Que mejoran todavía más Así es Al traje del Thor Ragnarok Y este traje también Este Nos ayuda Nos da Un poco más de protección En cuanto damos habilidades No con todas Me hubiera gustado Que tuviéramos Por ejemplo Alguna habilidad con iFrame Según yo Thor no tiene Pero Sin embargo Si lo quieres comparar Con el traje de Thor Ragnarok Que ya era un trajazo Un super traje El de Infinity War Vino a darle un puñetazo En la cara Y decirle Quítate que ahí te voy Que yo todavía vengo Todavía más equipado Gran traje Muy buen poder Increíble La protección Con la habilidad Número 6 Más sin embargo No es de mis trajes Favoritos De la actualización Así que Sigamos con la lista Vámonos ahora Al traje de Spider-Man La asombrosa La gran aclamada Iron Spider Aquí Hay mucha Polémica En cuanto a este A cuanto a este uniforme Porque muchos me preguntan Dragón Que es mejor Ese traje O el traje De Spider-Man Concoming Como hay muchos Que me dicen Yo prefiero este traje Quién sabe qué Ok Aquí vamos a tocar Rápido Y sencillo Este tema Si tú Únicamente Quieres Spider-Man Para el vuelo Dimensional Este traje Es increíble Y va sobrado Para el vuelo Dimensional Con la recarga Al máximo Ahora Lo que hicieron Con el traje Del Iron Spider De Infinity War Fue simplemente Darle Casi la misma Cantidad De telarañas Porque le da menos Pero le da muchísimo Movimiento Muchísima esquiva Muchísimo salto Y se mueve del mapa Rápido Para esquivar golpes Este traje Le incrementa Obviamente Todo el año Un buen traje Como ya les mencioné Todos los trajes De Infinity War Son buenos Pero Tampoco es de mis Top 5 Trajes favoritos De esta actualización Obviamente De los que más Me gustaron De esta actualización El de Vengadores Groot De combate Así es Este traje Es Increíble Fantástico Ultra novedoso Vence a Thanos Infinito En 2 segundos Le hace un chasquido Mágico Y lo enreda En ramas No Ya fuera de broma Este es de los trajes Que menos mejora El personaje De los que menos Me gustó Más sin embargo Le quito un poco De curación rápida Para hacer Más Más Este Para darle habilidades Con más trampa Con aturdimiento Que este traje Es 100% Dedicado Para Tierra de sombras Más Sin embargo Yo sigo Prefiriendo El traje De Baby Groot Esto ya es A nivel personal Este es de los Diré que es El traje Número 1 Del cual Menos me gustó Vamos al traje De War Machine Este es De esos Míticos personajes Que tienen 19 trajes En todo el juego Dices Bueno Ya tengo todos Realmente vale la pena Comprar El nuevo traje De Avengers Infinity War Y la respuesta Es Claro que Yes Mi amigo ¿Por qué? Porque antes Este personaje Aunque tuvieras La armadura De Civil War Era una porquería Del personaje No se mueve Nada del mapa Todos los golpes Se lo tragaban Nada de protección Nada de nada Pura mandanga En la cara Y este traje Llegó Y le dijo Vamos a quitarnos El 3 Y nos ponemos El 4 En el brazo ¿Y qué quiere decir eso? Que en el Marvel Se puso las pilas E hizo De un personaje Inservible Completamente A un personaje Bastante servible Que te puede servir Tanto para Tierra de sombras Y jefes mundiales Vuelo dimensional Creo que no te va a servir Mucho Yo no lo he probado Ni siquiera tengo el uniforme Más sin embargo Tierra de sombras Y jefes mundiales Ultimate Que es para lo que Están hechos estos trajes Para los ultimate Te va a funcionar De maravilla ¿Por qué? Porque las habilidades Ya nos ayudan a esquivar Tenemos escudo de impactos Según yo También Hay alguna habilidad Que nos daba Invencible Déjenme ver Si es cierto O me estoy confundiendo De uniforme Pero el escudo de impactos Si lo tenemos Si Perdón Lo de invencible No tenemos Pero tenemos Protección de impactos Lo cual nos da Una gran ganancia Al momento de estar Ya sea en frente Del jefe mundial O En frente de Los enemigos De tierra de sombras Ahora Lo negativo De este traje Es que Aunque te mueves Es cierto Que quedas desprotegido Al momento de que te mueves Porque no tenemos Iframe Entonces Puede salirte Bien O contraproducente Al momento de moverte Porque te pueden dar También un guantazo Y quitarte la vida Vamos rápidamente Al mejor traje De Infinity War Que es el de ojo De Ah Que no le metieron Porque salió la peli Ya perdón Deja tu la de perro Que doctor Stroge Ok Aquí les voy a ser Realmente sinceros La primera vez Que probé Este uniforme No sentí Mejoría De Realmente nada Inclusive Podría decir Que el personaje Se hizo más lento Como que le daba Flojera Moverse Entonces Probándolo más Y darle más Mandanga De la buena Por todos lados Me di cuenta De que en realidad Este traje Además de hacerlo Un poco más fuerte Le da más recuperación Y le da un poco más De reflejo De daño sufrido Y aparte En duelo dimensional Créanme Que cuando tú usen La habilidad Número 4 No te vas a poder No lo vas a poder Atacar Y te va a dar Mandanga de la buena Este uniforme Aprovechenlo Cómpenlo Aunque tengan A Doctor Strange En 3 estrellas Cómpenlo Porque les va a servir Confíen en En Dragoncito Y lo mejora Muy poco A diferencia De este traje Este traje Es excelente Y este lo mejora Un poco Pero ese poco De mejora Que a veces Es un poco Más complicado De ver Si en realidad Valió la pena O no valió la pena Por ese grado De la habilidad De que te haces Intocable Y la puedes Enlazar Con la 1 Y la 2 Con la 1 Y la 3 Creo Que es el combo Que todos usamos Con Doctor Strange O la 2 Y la 3 Perdón Créanme Que se nota Que se nota Cuando estás usando Más rayos En vez de usar Los tradicionales Haces más daño Entonces por ende Este uniforme También lo recomiendo El traje de Starlord Increíble Lo que le hicieron A este personaje Porque en realidad Todos sus trajes Eran una cochinada Y muchos decían Que ese traje Es muy bueno No Este traje Es el bueno Este traje Es el que te va A dar la protección Completa Para poder utilizar A este personaje Literalmente Creo que son 3 o 4 habilidades Que tiene Intocable Entonces Para Duelo Dimensional Y para todos los modos De juego Starlord Es muy bueno Cierto que le falta daño Pero es Uno de De los mejores trajes Para mi De esta actualización Es momento De hablar Del traje De Hulkbuster También lo mismo Que les mencionaba Con los demás trajes A comparación De lo que teníamos Ese traje Es muy bueno Este traje Nos da tanto aturdimiento Con dos habilidades Para los enemigos Nos da protección De impactos Y nos da Recuperación Y atadura Entonces Este traje Vino a mejorar A la Hulkbuster Muchísimo Más de lo que Mejoró más de lo que Yo esperaba La verdad Y en realidad Si tú eres De los que Tiene Hulkbuster En tier 2 Bien equipado Si le pones Este uniforme Lo que vas a lograr Es increíble Porque el poder De esta armadura Es muy 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 hardcore Ahora No es lo mejor De lo mejor Es muy lenta Posiblemente Para esquivar golpes Se te haga muy complicado Tal vez El tema De que no tenemos Invencible También puede ser Un error Cierto que el tier 2 Tiene Invencible Pero no es el Invencible Que todos Quisiéramos estar usando Con la misma habilidad Es un Invencible Bastante aleatorio También es un traje Que mejora mucho Pero sigue siendo Y sigue sin aparecer Mis 5 mejores trajes De esta actualización Ha llegado el momento De hablar de Hulk Ah no Perdón Del enano negro También El enano negro Sin tener uniforme Era el peor De toda la orden negra Un personaje Bastante inservible Y que pues Muy poca gente Subía como yo Que lo dejaba En una estrella De hecho tengo varios En una estrella Pero bueno Ese no es el punto El punto aquí Es que este personaje Era totalmente inservible Horrible Lo mataban demasiado rápido Para ser un tier 2 nativo Y luego pum Te dejan caer este uniforme Increíble Uniforme De verdad Brutal 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 De verdad Este uniforme Mejora como no tiene Ni una idea Al pequeño enano negro Así Con eso se los digo Se volvió técnicamente Un nuevo Hulk En el juego Increíble recuperación Increíble daño Muy buenas habilidades También un traje Muy recomendado Recomendado Para todos aquellos Que ya tienen Al enano negro Mínimo en 6 estrellas Aunque esté mal equipado Este traje Te va a dar Un gran levantón Ya ha llegado El momento De enseñarles El traje De Thanos Tanitos El peloncito Muchos decían Que no mejoraba Mucho A diferencia De su antecesor También Muy buen uniforme Más sin embargo Yo les demostré Que este traje Es todavía mejor Que este traje Y por qué Este traje Tiene un rayo Infinito Lo cual Lo dejaba demasiado Expuesto a los enemigos Aquí se lo quitaron Le dejaron Un rayo Finito Y Es increíble El poder Que tiene Tenemos una habilidad Que nos da I-Frame Que es esta Que técnicamente No nos pueden pegar Mientras está absorbiendo Los meteoritos Para tirarlos En toda tu cabeza Increíble Uniforme Me encantó Y aparte El diseño Del Thanos Pelón Ja ja Ya se la sabe Y ahora estamos Nada más Y nada menos Contra el traje De Fawcet Negra También obviamente Un personaje Tier 2 nativo Un personaje Que es la primera Edición De uniforme Que tiene Pues este traje En realidad El efecto Es increíble Reduce el efecto Del daño sufrido De clase universal Y potencia Y potencia el daño Contra la clase universal Y se aplica A todos los aliados O sea No lo ocupas Estar usando Para que el efecto Actúe Sin duda Es un traje De apoyo Pero un traje Con un 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 Una bonificación Demasiado buena Para ser verdad El personaje Mejora Como no tienen Una idea Increíble También tenemos Atabura Sacamos más clones Tenemos control Mental Ojo con esto Porque muy pocos Personajes lo tienen Pero el control Mental Se aplica Ya sea cuando Atacas al personaje Y lo dejas Inmóvil Para que tú Lo puedas Seguir atacando A este personaje Con la recarga Al máximo Literalmente Puedes estar Aplicando esta habilidad Muy 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 Rápidamente Volviéndote Casi Casi Intocable Por esto Y muchas cosas más Este traje Es de lo mejor Que hay en esta Actualización Sin duda alguna Para ser el primer traje Wow Se la rimaron Bastante bien Al faucecillas Ahora vamos a hablar Sobre el soldado Del invierno Que muchos me dirán Eh dragón Te faltó poner El soldado del invierno Que no Chavalín Que no Chavalín Vamos a hablar Sobre el traje Del soldado del invierno Que Si no has visto La video review Que le hicimos El día de ayer Te invito Que la vayas a ver Muchos me decían Que lo usaba mal Yo les dije Que es la primera vez Que lo usaba Pero con lo Como lo usé Me pude dar cuenta Que en realidad Este personaje Mejora brutal Pero brutalmente Me decían Me decían Que usara la habilidad 3 más seguido Lo siento Eso me pasa Por no leer Los efectos Y tiene una habilidad 3 muy idéntica A la de Sharon Rogers Lo cual hace Que el personaje Haga un daño Increíblemente bestial Vaya Tenemos habilidad Con iframe Tenemos Eh Aplicamos A los enemigos Miedo Vaya 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 Un traje Super completo Y potencia Puñetazo Cibernético Que es la pasiva Del personaje Que más les puedo decir De este uniforme Increíble la verdad Y toda la actualización De Infinity War Puras cosas Muy buenas Han estado agregando Y la verdad Espero que de aquí En adelante Sean puros trajes Así de buenos Y así de útiles Ahora vamos a hablar Del traje De otro miembro De la orden negra Que es Medianoche próxima Este para ser El primer traje Pues miren La verdad Como el de Groot Mejora Es buen traje Inclusive para el vuelo Dimensional Otra vez La habilidad Número 6 Técnicamente Es insta kill Se le pegas Al enemigo Pero de ahí en fuera Tiene las habilidades Muy parecidas A sin uniforme No se protege nada No tenemos Nada de protección Lo cual obviamente Pues las habilidades Al dejarla Bastante quieta La dejan Bastante expuesta Este es otro traje Como el de Groot Que la verdad No me gustó mucho Que creyeron A que se me estaba olvidando El del Corvus Glade Que creyeron Ah perrón Claro que no El último miembro De la Orden Negra En recibir Actualización También primer traje Y vaya Que traje Le metieron Tenemos 15% De aumento De ataque físico Y aumento Del 15% La clase superhéroe Ahora imagínense Que se lo hubieran sacado Y le hubieran dado A todo el equipo El aumento de daño A la clase de superhéroe Sería Otro personaje De traje de apoyo Pero no No quisieron Chetarlo tanto Sin embargo Chetarlo tanto Quiero decir Porque Es increíble Lo que tiene este traje Desaparece el mapa Como no tienen una idea Da desangrado Tenemos Clones Nos hacemos Inmune A todo el daño Por 4 segundos Vaya Trajazo Le metieron A Corvus Glaive Otro personaje De hecho Corvus Glaive Era de lo mejor De la Orden Negra Y con este traje Lo dejaron Hecho todavía Una bala Una bala de plata Una bala de platino Para cazar Hombres Lobo Increíble Increíble Uniforme Y ahora si Sin miedo a equivocarme Diciendo que este Es el último traje Que nos falta Y no menos Importante El primer traje De la queridísima Bruja Escarlata Wow 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 Yo no sé Que quieren que les diga De este uniforme Lo compré Lo probé Y quedé alucinado No por el hecho De que haga Un daño excepcional Un daño bestial Sin tener la full equip Sino por el hecho De que Era tan complicado Que pudieran mejorar A la bruja Que las 3 únicas habilidades Que le movieron Hicieron Algo Como les digo Algo Increíble O sea Literalmente Con la habilidad Número 3 Ningún tipo de efecto Te va a hacer daño Nada Nada te va a hacer daño No va a llegar Strange Y te va a congelar Nada Nada Usas la número 3 Literalmente Nada Nada te paraliza Nada de nada Y aparte Tenemos un escudo De protección De 5 impactos Y aparte Tenemos un rayo Con movimiento Estilo Adam Wardlock Ahora tenemos Esta habilidad Que A los enemigos Les da resistencia mental Y esta habilidad Es muy buena Porque tú al momento De pegarle con esta Como los ataques De la bruja Son de energía Y de mente Le bajas la resistencia A los enemigos De daño mental Y luego Llegas con el poder Caos Y le destrozas El alma Esta habilidad Igual que Fauces negras Le damos Control mental Al enemigo Y no se va a poder Mover Para nada En la vida Ese traje Sin palabras La verdad Y aparte El diseño Está súper Súper increíble La verdad Lástima que es mi hija Porque si no Y ahora si El momento Que todos ustedes Han estado esperando Que les de mi opinión Acerca De los 5 trajes Según yo Son 17 trajes Les voy a dar Los 5 mejores trajes A mi parecer De todos los que Tuve oportunidad De probar Que fueron todos Así que Antes que nada Agradecerles a todos Ustedes que me prestaron Su cuenta Para probar Los uniformes Unos estuvieron Menos equipados Que otros Pero se pudo demostrar Que con una Equipación muy básica Se pueden lograr Grandes cosas Porque estos son Grandes uniformes Y dicho eso Agárrate de la silla Prepárate Y otra cosa Que te quiero mencionar Antes de decirte Ay dragón Laces de emoción Claro que si Antes de decirte Cuáles son los 5 mejores trajes En mi opinión Mi opinión Mía Absolutamente mía Si coincides conmigo Bueno Si no coincides conmigo Melazu Perfecto Entonces Lo que les voy a decir Es muy sencillo Les voy a dar Los 5 nombres De los personajes Con sus trajes No están en ningún orden El orden Ustedes si quieren Los pueden dejar En los comentarios Yo No les voy a dar Ningún orden Porque siempre va a salir Alguien que esté chillando Entonces para evitar Banear gente En este video Ustedes ponen el orden Pónganlos como quieran Yo les voy a dar A mi parecer Los mejores 5 trajes De 17 De toda la actualización Muchos años De estudio Muchos años De prueba Muchos años De diversión Muchos momentos buenos Muchos momentos malos Muchos momentos de desesperación Y muchos momentos de enojo Han terminado En este momento Porque aquí tienen Mis top 5 Mejores trajes De Vengadores Infinity War Para comprar En tu cuenta Ah y también Otro corte aquí Informativo Va a depender mucho De la equipación De tus personajes Obviamente Yo los probé Y si yo los tuviera En mi cuenta Yo seleccionaría Los 5 trajes Y los compraría Pero como tampoco No tengo ni cristales Pueden darme Enlace en la descripción Para comprar cristales Del Mar del Future Yo no dije eso Deja tu like Eso si lo dije yo Ok Entonces vamos a comenzar Con esto Muy fácil Muy sencillo Y para toda la familia Música épica Por favor Dragón Director Y en el puesto Número 5 Sin orden Obviamente Ustedes ponen el orden Tenemos nada más Y nada menos Que el traje De Star Lord Así es El traje de Star Lord Para mi Es de lo mejor Que han podido agregar En esta actualización Más que nada Porque hacemos Del forajido Más salvaje del oeste Técnicamente intocable Con una excelente recarga Que le podemos dejar En la cuenta Dejas tu like Y cambiará el uniforme Ya lo dejaste Si Perfecto Que buena persona Eres Nena Nene Vamos a darle Al siguiente uniforme En la siguiente posición En el puesto Número 4 Sin orden Solamente es para Detener un número Antes del uniforme En el puesto Número 4 Tenemos a nada más Y nada menos Que Corvus Glaive Y me dirán Dragón ¿Por qué a Corvus Glaive? Pues miren En realidad Por el tema Del cambio de habilidades Que le hicieron Le vino bastante bien A Corvus Ya que Antes estaba bastante Expuesto el personaje Y ahora Al momento De que este wey Tirara Su fueguito Con la espada Hicieron Una excelente habilidad De estilo Puño de hierro Que desaparece del mapa Pero este si hace daño Y le da duro Contra el muro A su enemigo Un increíble uniforme Si yo tuviera Corvus Glaive Lo compraría De verdad Wow Con este uniforme Uno de mis favoritos De esta actualización En el puesto Número 3 Sin orden Mi top Yo escojo Si Gracias En el siguiente puesto Tum 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 Música épica Antes de Que te diga Cuál es mi siguiente top Es necesario saber Si ya estas suscrito Si No Que Como me estas diciendo Que no estas suscrito A un A este canal Tan hermoso No No se que estas esperando La neta Mira Te doy dos segundos Para que te suscribas Listo Ya te suscribiste Vale Vale Voy a confiar en ti Voy a confiar en ti Se que nadie se suscribió Pero bueno Continuamos con el video En el puesto Número 3 De los mejores trajes De Infinity War Obviamente Meramente Mi opinión Tenemos al traje Del soldado Del inverno Del inverno Del inverno Brasil Vaya uniforme Vaya uniforme Y dirán Dragón Pero es el de Civil War Lo se Lo se Era para despistarlos Aquí tenemos El traje del soldado Vaya uniforme Y me encantó Que el tema De la habilidad Número 3 Que recalco Yo no sabía Que tenía este efecto Obviamente Lo probé Obviamente Me di cuenta De que es increíble El daño Que puede ocasionar Este personaje Y más Si le tienes Un obelisco De un 80% Aumento de daño Destrozas Absorbiendo Los daños De los enemigos Puesto Número 2 Ya estamos Entrando Al número 1 Nos separa Solamente Este uniforme Y antes que nada Deja tu like Suscríbete Sigue en mis redes sociales Sigue en mis instagram Espérate Yo no dije Yo no dije Eso Fue mi subconsciente Me estoy comunicando Mentalmente con ustedes Porque obviamente Yo no lo dije Tenemos 4 ni 5 ni 6 10 segundos De control mental O sea Vaya brutalidad Con este uniforme Aparte para jefes mundiales Le hacemos más daño Recibimos menos daño Y los podemos dejar inconscientes Por 10 segundos Que más quieres Y ahora Llegando al puesto Número 1 Que vendría siendo 1 y 1 y medio O no sé Cómo decir esto Mis dos mejores trajes Mis favoritos De toda la actualización Tenemos Empatados Al traje De Thanos Pelonchas En el puesto Número 1 A mis mejores trajes De Infinity War Aparte vean Nada más Esa calva Resplandeciente Que hasta puede brillar Vean nada más Y aparte El diseño Del guantelete A mi nadie Me puede negar Que esto No hipnotiza Y no enamora La Bruja Escarlata Trajazo Muy complicado Como dije Contándonos Mejorarla Y sin embargo En Marvel Lo logró E hizo todavía Un personaje Super mega bestial Super poderosa Increíble Increíble Y me encantó Su control mental Por 5 segundos La mitad De los de Fauces Pero mucho más efectivo Porque hacemos más daño Ese fue Mi top 5 Mis mejores uniformes A mi parecer Obviamente A mi parecer Porque yo soy yo Y yo escojo Y yo decido Si quieren agarrar Y poner su top 5 trajes En los comentarios Se los voy a agradecer Recuerden Que la única persona Que esté maldiciendo Y lamentándole la madre A cualquier otro Aunque no sea a mí Va a ser baneado Aquí Siempre hay que respetar Las opiniones De todos nosotros Y espero que este video Les haya encantado Espero resolver Las dudas Sé que fue un video Bastante largo No sé ni cuánto tiempo Llevo grabando Porque he partido este video Como en 20 pedazos Me va a costar editarlo Y si llegaste a esta parte Del video Deja Infinity Gone Deja Infinity Gone En los comentarios Y sabré que llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer Y te mando un abrazo Y muchas gracias De verdad Recordarte que tienes Mis redes sociales En la descripción Y también Que vayas a participar En el sorteo De la cuenta O la revisión de la cuenta Va a depender De lo que quiera el ganador Y dicho eso Agradecerte nuevamente Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión